¿Cómo les va? Muy buenos días, espero que hayan tenido un gran fin de semana y un mejor... No, se rompió el ascensor en el edificio, así que hoy ando con una pierna menos directamente. Vamos a hablar de un montón de cosas. A ver, generalmente en la escuela de periodismo te dicen en la entrevista que no pudo terminarse y que no pudo concretarse de una manera correcta, pasa de largo y no debe hacerse. Pero han quedado tantos títulos en el medio y es un nombre tan emblemático y un apellido tan emblemático para el fútbol argentino que la gente lo pidió y lo tenemos que hacer de vuelta porque decir Grondona es decir fútbol argentino. Hoy está conectado del otro lado nuevamente Humberto Grondona, dirigente ex técnico de Arsenal y que nos va a tratar de dar una luz sobre lo que han sido estos seis años sin Julio Grondona, una cosa que se cumplieron el jueves de la semana pasada y que hoy estamos en vistas de todo lo que está sucediendo tratando de ver una normalización de la AFA que en estos últimos años no hemos visto. ¿Cómo le va Humberto? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Con Mucho Picante. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Sí, retomamos la del otro día. Ahora más cómodo, ahora en un lugar mucho mejor. La verdad es que el jueves también estuvo a las corridas y lo tuve a la corrida para que pueda hacer la entrevista y al final la coyuntura terminó haciendo que ni siquiera podamos hacer otra pregunta de la que habíamos arrancado. No, es prioridad. Esto lo que está sucediendo es prioridad porque si se arregla en algún momento comienzan un montón de cosas. Es mi pensamiento. Si no se arregla, vamos a seguir así. Va a ser muy difícil. No sé, ahí en Tucumán, pero acá en Mendoza hay un rebrote. Luego comenzó a circular, como te había dicho, el virus. Ya el gobernador el otro día, el domingo, prohibió todo tipo de reuniones. Y bueno, todos sabemos lo que es Buenos Aires y capital, provincia y capital. Mar del Plata abrió y bueno, es la ciudad que más casos tuvo. No es fácil, hay que tener cuidado. Acá recién estos días tomaron conciencia de que tienen que ser cuidadosos. Parece que no les importará absolutamente nada. Ir con tapabocas, sin iré, bueno. Pero acá arrancó en esta provincia. Así que bueno, prioridad es eso. Estamos más o menos igual en este momento con cada una de las actualidades. Tanto la provincia de Cuyo, como usted está hablando de Mendoza, como la provincia de Tucumán hoy por hoy, el noroeste. En realidad el país entero, a lo largo y a lo ancho, está pasando casi en todas las provincias por lo mismo. Ahora, cuando quedamos el jueves pasado, en el medio me volví a leer una anécdota de Julio Grondona y que reflejaba mucho la actualidad, pero la no actualidad del fútbol argentino hablando sobre traiciones y deslealtades. Y en aquella anécdota se recordaba lo que había sido la defensa de Julio sobre la posición de Leós en ese momento al frente de la Conmebol y traer a Blatter a una reunión. Estoy hablando del momento que quisieron sacarlo de las decisiones, de lo que eran cada una de las partes decisorias, de la Conmebol en Sudamérica. Y hoy, después del 38 a 38, de esta asamblea reelectiva que ha tenido Claudio Tapia, de la presidencia de Segura, del interinato de Armando Pérez, ¿pudo hacer una comparación sobre esa presidencia y todas estas otras presidencias? Y no es tan difícil. El fútbol, primero porque uno conoce a la dirigencia del fútbol, la actual y la anterior. Y sabíamos, porque lo hablábamos con mi padre, qué pensaba cada dirigente. Que es correcto. Yo no estoy en desacuerdo de que sean ventajeros, de que tiren para su lado. El de Atlético de Tucumán va a tirar para su lado, el de San Martín va a tirar para el suyo, el de San Jorge o el de algún otro equipo de Tucumán, hablando de Tucumán. Y es normal, pero no es así. Lo que pasa es que no es normal cuando no hay nadie que pone el equilibrio. En estos años siempre hubo una persona que era la persona visible, la que lo insultaban, la que lo aplaudían, más el insulto. Porque vos imaginate que yo, dirigente de Tucumán, quiero un árbol. Y voy a la APA y digo, quiero un árbol. Y te decían, no, ¿cómo vas a llevarte un árbol? No, llévate una plantita. Y llegaba a su club y tenía que explicar a los socios, los hinchas, la barra, la familia, los amigos de la familia. Mirá, che, ¿qué le iban a decir? Eh, no tenés peso en APA. Y así era. Después que pasó todo esto, después que la persona que tenía el equilibrio, que tenía la balanza de decir esto está bien o esto está mal, o darle lo que corresponde a cada uno, no está. Y bueno, después pasó lo que pasó. Pasó que una elección de 75 votos en la sumatoria sean 76. Faltó la incorporación del gobierno muy mal, la participación del gobierno en una comisión normalizadora muy mal. Yo todavía no entiendo con el tema de la comisión normalizadora cómo no intervino FIFA, porque estamos hablando de una injerencia directa de un Estado frente a una asociación de fútbol nacional, en particular está la Argentina. Porque le hicieron, le dieron ese nombre y no de nombre de intervención, ¿entendés? Si le hubieran dado nombre de intervención, FIFA hubiera actuado. Pero como fue una comisión de tránsito, así una cosa que se podía acomodar, que la gente que fue tenía muchas buenas intenciones, pero después no pudieron arreglar absolutamente nada. Y después, bueno, aparece lo de Tapia en una elección que él democráticamente tenía los votos, quieras o no, pero los tenía. Pero lo más cómico de toda esta historia y de estos seis años fue que se logra separar la primera categoría con las demás en una superliga muy, digamos, bizarra, porque en España había fracasado dos veces y acá dos o tres vivos la quisieron hacer pensando que iban a ganar más plata y al final, como sucedió en España, volvieron otra vez, como es el tango, a la casita de los viejos. Pero vuelven con ganas de seguir estando ahí en la palestra, pero evidentemente vuelven con la cabeza agacha, porque lo que hicieron no estuvo bien y volver ahora a donde no tenían que haber salido nunca se complica y eso va a quedar siempre de que vos te fuiste y ahora venís, o el que, bueno, nos fuimos, porque no lograron el objetivo económico que se pretendía con la venta del fútbol y ciertas reglas que en el fútbol vos no las querés realizar, pero después aparece algo que te dice no toquemos acá y empezás a acomodar para quedar bien, bueno, de cuatro descensos, dos. No, pero todas estas cositas que se fueron cambiando durante el tiempo mientras se jugaba los torneos que no está para nada bien, o sea, después deportivamente muy mal en juveniles, se acomodó un poquito y bueno, la selección mayor todos sabemos lo que le pasó en Rusia, no, más claro imposible en este análisis de seis años. Humberto, para finalizar, en el día de hoy, una pregunta, usted tiene un apellido muy pesado en lo que respecta al fútbol argentino y demás, ¿está en su futuro, en su percepción, tratar de ocupar de alguna forma el lugar de su padre en algún momento o es algo que todavía no ha pasado por su mente? No, 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 lo mío es dirigir, es dirigir, yo soy director técnico, siempre dije, no, jamás voy a ser dirigente y somos muy pocos los que tenemos buen archivo porque si el día de mañana soy dirigente, vos me vas a poner esta nota o cualquiera que lo levante va a decir, mira lo que dijo en aquel momento, que no quería ser dirigente. No, lo mío es director técnico, es lo único que me importa, podría hacer otras cosas, pero lo dirigente hay que tener mucha paciencia, como la que tenía mi padre, mucha paciencia. Y yo no estoy para estar ahí sentado manejando gente que estaría peleando permanentemente porque es lo normal, buscarían su beneficio propio y no habría una solidaridad con el otro, entonces, bajo ningún punto de vista. Habrá gente, no sé, por el momento no veo a nadie, con todo respeto lo digo, no veo a nadie. La gente que podía ser, pierde la elección en su cruce, tiene que ir. No veo gente, no conozco gente joven que pueda, pero esto tiene que tener un cambio fuerte porque aún entiendo que aún en la, a ver cómo le podemos decir, en el escondido, como si no se asine otra palabra, en cubierta, en cubierta sigue habiendo manejos del gobierno con la AFA y que no debe de ser. Bueno, Humberto, le agradezco muchísimo esta comunicación en dos partes que se ha dado en esta semana, que puedan seguir transitando de la mejor manera lo que quede de la cuarentena y lo que quede de la pandemia, lamentablemente, a nivel nacional, ahí en Mendoza. Un beso muy grande y ojalá, cuando nos volvamos a comunicar, lo hagamos en otro contexto y ya con todo un poquito más resuelto, sobre todo en el fútbol. Y cuando empiece, cuando se inician los entrenamientos, ahí volvemos a encontrarnos. Un beso grande. Pasó entonces el hijo mayor de Julio Humberto Grondona, dejando algunos títulos bastante interesantes sobre lo que es el fútbol argentino y hablando de los dirigentes, en el que no le va a buscar reemplazo a su padre a esta altura del partido, pero tampoco ve mucho futuro en los dirigentes que hoy están en el fútbol argentino y creo que eso es lo más importante de destacar de lo que ha dicho. En un segundo hay más deporte, ahora hay cocina y un saludo muy grande solamente a los que usan barrijo. Gracias por ver el video.